¿Qué es José Cruz Rodríguez? El capital para despojarnos de territorio, que afecta nuestros bosques, que afecta nuestra agua, que afecta la estructura social porque se genera violencia, que afecta nuestras costumbres y tradiciones, que afecta nuestra producción agrícola, que afecta obviamente las cuestiones de destrucciones de bosque, por ejemplo, que a su vez trae destrucción de plantas y muerte de animales. Hay un proyecto que se ha anunciado, que es el Arco Norte, un proyecto que abarca toda la parte de la tierra comunal y luego abarca también el estado de Morelos y parte de otras delegaciones como Tlalpan y Contreras. Entonces es un megaproyecto que nosotros hace ya tres años hemos tenido, pero creemos que el gobierno y el capital no van a dejar de empujarle para la construcción de esta carretera, que a su vez trae inversión inmobiliaria, despojo de la tierra, aprovechar a la gente que no tiene vivienda como grupos de choque, y evidentemente eso a la comunidad nos afecta, o sea los asentamientos irregulares en los pueblos de Milpalta han ido creciendo, a pesar de que se anuncie que no haya construcción en la práctica por las necesidades de la gente y por la propia estructura del capital, pues ya metiendo poco a poco a la gente, eso trae consecuencias ya graves porque entonces genera enfrentamientos entre personas humildes y los pobladores. Otro problema es que no nos han reconocido las tierras ancestrales por parte de los gobiernos. Nosotros tenemos títulos primordiales que datan en el siglo XVI y actualmente sigue esa búsqueda de titulación de tierras comunales, que tenemos 28 mil hectáreas de tierra, entonces toda la parte sur del Chichinautin, la parte del DF, la parte del Chichinautin, es lo que está ahí en juego. Y con ello, pues todo, toda la cuestión de vida de nosotros, porque por ejemplo nosotros en los últimos años empezamos a carecer de agua, y los recursos se van apropiando por unos cuantos. Viene la naturaleza y hace los estragos porque ya no hay el sostén diferente. Hace tres años hubo un ventarrón enorme, tiró más de 30 mil árboles en el bosque, de los cuales ese beneficio de los árboles fue aprovechado por solo unos cuantos y generó la apertura de los cerraderos. Otro conflicto social, tal e ilegal, porque ya empezaron a tirar árboles frescos, árboles vivos, para beneficio, pues de los cuantos. Y pasaban a los dos del día. Entonces eso también va generando intimidación a la población, porque sabemos que si uno los para, pues la agreden. Entonces va a ser un círculo que va en espiral. Y el enfrentamiento por parte de las autoridades y los partidos políticos que buscan sustituir los consejos de los pueblos por nuestras autoridades tradicionales. Esa es una cosa que vemos en el inmediato, en los problemas inmediatos de representación. La representación comunal para nosotros ha sido y es la máxima autoridad después de las asambleas. La máxima autoridad son las asambleas comunales, son las asambleas comunales. Después de eso ya sigue nuestro representante. Pero en la medida en que no tenemos estructuras de control, pues el representante no hace, no asume su responsabilidad. Y aprovecha proyectos gubernamentales para beneficiar a unos cuantos o para ir dividiendo al pueblo. Ese es uno de los actores importantes. Estamos en la lucha de encontrar mecanismos e ideas que nos puedan recomponer nuestra estructura comunal, nuestro hábitat entre milpartenses, ¿no? Para que no haya conflicto. Y luego emplean arbuces legales también para dividirnos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se meta la policía capitalina a nuestros pueblos, en lugar de cuidarnos, pues extorsiona a los pobladores. Antes una persona circulaba ahí en el pueblo y no había problema, nosotros mismos nos cuidábamos. Hoy hay policías y hay agentes de tránsito y nos extorsionan, ¿no? Y la gente lo vemos viendo como una cosa aparentemente natural, porque está cuidando, ¿no? Entonces, esos son proyectos que poco a poco el capital nos va dividiendo. Y un aspecto fundamental es la cuestión de identidad. Eso es básico, porque primero ya todo el siglo pasado, desde la revolución hasta nuestros días, tratan de hacernos creer que no somos indígenas, ¿no? Que no somos de pueblos originarios, que no tenemos derechos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto fundamental, la cuestión de identidad. Los consejos de los pueblos que son de reciente creación, en la medida que es una instancia colectiva, va adquiriendo un peso más importante que la representación comunal, ¿no? Que se centra en una persona del pueblo. Tenemos una representación colectiva en Milpalta, que es la representación general de los pueblos de Milpalta, que es un representante por cada pueblo. Es como una federación de los pueblos. Eso ha permitido que nosotros, para hacer cualquier actividad, tengamos que consultar a otros pueblos. O sea, no podemos, porque estamos de la TOCPA, hacer una actividad sin consultar a otros pueblos. Y esto permite cierto control. El Congreso Nacional Indígena es una escuela enorme, ¿no? Es una escuela que realmente la gente tiene mucho conocimiento. Y es una escuela donde, a partir de su propia experiencia, va encontrando las soluciones, ¿no? Y vamos transmitiendo eso. Entonces, pues, lo que viene al cine ahí es bastante gratificante, porque además hay otras lenguas, otras gentes, otros pensamientos. Y coincidimos en que el capitalismo nos está destruyendo, nos está invadiendo, ¿no? Coincidimos en eso. Coincidimos en que las formas de intromisión de las autoridades son muy similares. Coincidimos en que la agresión a la mujer, a los niños, a los ancianos, son muy similares, ¿no? Vemos en algunos pueblos, nahuas, por ejemplo, de la costa de Michoacán, cómo se ha infiltrado el narcotráfico. Y cómo los pobladores se han defendido. Y vemos a las mujeres entrándole, ¿no? O sea, defendiendo, empujándole para que tengan esto que nosotros creemos es una vida más digna. Bueno, pues, muchas gracias a ustedes y ahora invitar a los hermanos de otros pueblos a que conozcan lo que es el Congreso Nacional Indígena, que no es una organización. Es un espacio para las reflexiones, es un espacio para el análisis, un espacio en el que podemos hablar, decir nuestra palabra, y a lo mejor aprender a equivocarnos, ¿no? Si no hice bien lo que yo quería, pues ahí entre manos nos corregimos. Entonces, yo creo que es una gran escuela de eso. Y obviamente el peso de los hermanos zapatistas es fundamental, ¿no? Porque ya aquí, como se ha visto, ellos ya a los gobiernos no dependen de nada, ¿no? Y por lo mismo muchos de sus conflictos con los gobiernos, pues no lo tienen, ¿no? Eso es una cosa muy importante para nosotros. Ojalá y algún día en México podamos hacer lugares autónomos, colores autónomos. Ojalá y algún día en México podamos hacer lugares autónomos.